Mueve lentamente quien se transforma en esclavo del hábito, repitiendo todos los días los mismos trayectos. Quien no cambia de marca, no arriesga vestir con color nuevo y no le habla a quien no conoce. Mueve lentamente quien evita una pasión, quien prefiere lo negro sobre el blanco y los puntos sobre las ies de un remolino de emociones, justamente las que rescatan el brillo de los ojos, sonrisas de los bostezos, corazones de los tropiezos y sentimientos. Mueve lentamente quien no voltea la mesa cuando esté infeliz en su trabajo, quien no arriesga lo cierto por lo incierto para ir detrás de ese sueño que lo está desvelando. Quien no permite por lo menos una vez en su vida oír de los consejos sensatos. Mueve lentamente quien no viaja, quien no lee, no oye música, quien no encuentra la gracia en sí mismo. Quien destruye su amor propio, quien no se deja ayudar. Mueve lentamente quien pasa los días quejándose de su mala suerte o de la lluvia incesante. Mueve lentamente quien abandona un proyecto antes de iniciar. Quien no pregunta sobre el asunto, que desconoce o no responde cuando lo indaga sobre algo que sabe. Mueve lentamente quien no comparte sus emociones, alegrías y tristezas. Quien no confía, quien no intenta. Mueve lentamente quien no intenta superarse. Quien no aprende de las piernas del camino de la vida. Quien no ama, quien no deja de amar. Evitemos la muerte en suave cotas. Recordando siempre que estar vivo exige un esfuerzo mucho mayor que el simple hecho de respirar.